Nosotros somos Inmigraciones de la Paz Bolivia Esto es Destruye las Jauras Destruye las Jauras Destruye las Jauras Crecen en cautiverio Encarcelados Solo por existir Tortura, muerte Maltrato, esclavización Capricho humano Innecesario Asesinarlo Para dominar Maltrato, esclavización Para manipulación Para manipulación Maltrato, esclavización Aprendiendo Aprendiendo ¡Vamos! 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 ¡Y en las caulas! Subido, pasa en una casa, en la calle, estando en tu memoria, crueles historias diarias, ladrando, si en tu sexto. Abandonados, sin nada que comer, agredidos, intentando sobrevivir, peluda, subida, la calle los acogió, amigos fieles, que nunca olvidarán. Abandonados, sin clemencias. ¡Humano! ¡Tonturado! ¡Serás! ¡Desdipanos! ¡Cruelmente! ¡Humano! ¡Embailado! ¡Serás! ¡Ellas de esa comida! ¡Esta violín! ¡No activís! ¡Animal defense! ¡A todas las ofilias! ¡Métete a una sierra! ¡Las de esa comida en tu mano! ¡Tú asqueros a mí! ¡Energía pura! ¡Que puedes recoger! ¡Inocencia única! ¡Un perro puedes adoptar! ¡No los abandones! ¡Adopta! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Humano! ¡Goljarосс! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bride Red 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 Red.. ¡Xuscríbete al canal! ¡Ambien! ¡Ren! 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 Instagram, Spotify y Facebook. Nos vemos. Gracias. Gracias.